Con la avenida Nicolás de Pérola, con dirección a Lóbalo, Mochica, Víctor Veite, Víctor Veite, color negro, color negro, marca KIA, polarizado. Vigabera, Plan Cerco, todos los centros del centro, Plan Cerco. ¡Apoyo señores, apoyo en 29! ¡Qué pasó, qué pasó! ¡Qué pasó! Este 6 de abril, la División de Emergencia conmemora su 47º aniversario de creación institucional. Esta unidad élite está especializada en acciones de alto riesgo y situaciones de suma urgencia, combatiendo la delincuencia común y organizada, auxiliando a la población ante accidentes, siniestros y desastres. Así mismo, están capacitados para atención prehospitalaria, recuperación de cuerpos y rescate de personas, desactivación de explosivos, entre otras acciones. El comando y la sociedad reconocen la entrega de nuestro personal policial, que día a día se prepara de manera incansable, exponiendo su integridad física para defender la vida y el patrimonio de la ciudadanía. Este es fecha especial, nuestra gratitud y reconocimiento, Policía Emergencista, por entregarte al servicio de la patria y elevamos una mirada al cielo y recordamos a aquellos hermanos que perdieron la vida en el cumplimiento del deber. ¡Gracias! 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 Su ejemplo será nuestro permanente estímulo, para cumplir la misión. ¡Feliz Cienta El Crista!